A ver, vamos a empezar por el principio, porque si comentamos por el final, mal vamos, la verdad Me pasaron esto, vale, si es que no puedo hacer las cosas en condiciones Tú tío, ¿por qué polla? ¿por qué polla? Le doy a esto para verlo y me sale el tuit que acabo de guardar, tío O sea, no puedo hacer un vídeo sin que me hagan spoiler, tío, ¿cómo? Cago en todo, ¿eh? Efectivamente, no son random, son conocidos, o sea, Siaku, Dorian, Excuse Me y Jules Bog, que bueno, Jules Bog es el manager Pero Siaku se conoce, Dorian se conoce y Excuse Me se conoce, o sea, son mata gigante Incluso diría Underdog este equipo, Dorian estuvo en MR2A, por ejemplo, Siaku estuvo en FA Italy En Excuse Me creo que ha estado, si no recuerdo mal, con V en Sporting, ¿puede ser? ¿Puede ser? Ahí estoy ya un poquito contra, son tres jugadorazos que se han incorporado con una organización Así que, estupendo, bro, por ello, los tenemos agregados Si no recuerdo mal, creo que tengo Excuse Me, vale, no tengo Excuse Me, pero tengo Dorian Ahora sí que los guardaré como equipo y ya está, ¿vale? Tenemos a Dorian Estupendo, así que podremos ver este equipo 100% en este MOLLE Qualifier de este fin de semana Vale, el 13 y el 14, ya sabéis, a las 11 de la mañana estaremos Chalillo Comentando las partidas del competitivo de EMEA, ¿vale? De Europa Y nada, pues bueno, por el momento veremos más equipos que están incorporando Equipos que a lo mejor se van y se juntan con otros No sabemos si Javi, por ejemplo, va a seguir participando en la MOLLE Qualifier No sabemos si Javi esta vez va a participar En fin, ya sabéis, ¿no? Cómo va esto Hay muchos equipos, hay muchos jugadores retirados Hay muchos jugadores que se juntan con otros, etcétera, ¿no? Hola, soy Blasi, 77k y todo el rango 35 y 80k wins Estoy buscando jugadores para el MOLLE Qualifier Inglés, español, francés Bueno, a ver, es normal que lo estoy buscando Es normal que lo estoy buscando Después de no tener equipo en la pasada MOLLE Qualifier Es normal que no tenga Llevar con Psycho Kid que lo dejó un poquito vendido, ¿no? A ver si encuentran algo, tío, a ver si encuentran algo Y puede, yo que sé, ¿sabes? Puede colarse en un MOLLE Final o incluso un Top que estaría bastante guapo, ¿no? ¿Vale? Mevius está FA Mevius sigue buscando, ¿vale? Mevius sigue buscando Eso, Enric se va Mevius está buscando equipo Así que nada, era eso, ¿eh? Vamos a ver los primeros de competitivo Porque el otro día nos quedamos a media Y dije, ¿por qué esto no lo comentamos? Ahora, sé que ha salido aquí el comunicado oficial de VN, ¿vale? Os lo voy a leer porque lo tengo aquí descargado Y tengo para traducirlo directamente desde la imagen Gracias, como ocurre con cualquier otra organización Necesitamos financiación, patrocinio Y un modelo financiero para funcionar Nuestros inversores han decidido no renovar la financiación Para el nuevo ejercicio financiero Teniendo en cuenta el difícil entorno macroeconómico Y las perspectivas para los próximos 2 o 3 años Entonces, estoy viendo que se está quedando sin dinero VN Que VN, si recordáis bien Es parte de Navi, ¿vale? Es Vitas... Navitas o algo así Y era parte de Navi Básicamente, esto significa que tenemos Una decisión difícil de retirar o reducir La financiación en múltiples áreas en las que hemos invertido Una de ellas es separarnos de alguna de las listas de deporte electrónico Entendemos que esta es una decisión difícil Tanto para nosotros como para los jugadores Y estamos trabajando en segundo plano Para encontrar alternativas donde podamos Le agradecemos todo su apoyo Mientras navegamos por este difícil capítulo Para nuestra organización Y esperamos, sinceramente, poder salir fortalecidos de este revés ¿Qué significa esto? VN no va a participar en la siguiente Modly Qualifier Ni en las Modly Final seguramente Lo cual es un problema, ¿vale? Si recordamos VN tenía a Mebius, a Rama Que no ha dicho nada al respecto, ¿vale? Lo he estado viendo hoy El 8 de abril fue lo último que reteteó Sobre Kaos y tal y cual 22 de marzo y tal Esto pasó hace Bueno, el 2 de abril hace 7 días ¿No? Hace una semana Luego si buscamos A Busco Aquí sale VN ¿Vale? Lo mismo Que sigue siendo de VN Pero el 1 de marzo fue lo último que dijo Y esto fue lo último que reteteó Así que, bueno Mebius BM Esa MB Ha quitado ya que era de 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 VN Sporting Y esto ya lo vimos, ¿no? En plan de que estaba buscando un equipo Que no era a prefuls y tal y cual, ¿no? Equipo que se nos va Un equipo que lleva bastante tiempo En el competitivo Creo que llevaría a lo mejor dos años Más o menos Y se ve que era una Afiliación a A Navi Y es una pena Una pena que se vayan de ahí De directamente de De Brawl Por falta de financiación Entonces uno de los problemas más graves Que hay dentro del competitivo Que tú puedes invertir en un equipo Tienes toda la idea Tienes unos buenos jugadores Pero A lo mejor no tienes patrocinadores Y es un pozo O sea Invertir en un equipo Es un pozo de dinero Porque lo vas perdiendo Si no ganas nada Pierdes, pierdes, pierdes Y tienes que pagar a los jugadores Y si no pagas a los jugadores Pues va a ser una conexión Frudulenta, ¿no? Una conexión Scam Que ya le haremos De este tema Largo y tendido Cuando sepamos Algunos datos más Sobre algunos Algunas organizaciones Hablaremos sobre esto De Scam Sobre Con Charlie, ¿no? Otro de los equipos Que a los que vamos a hablar Va a ser El de Eclipsar Esta es la La imagen Os la voy a leer aquí Traducido también Comunicado Con una Nota triste Comenzando esta semana Nuestros jugadores De Brawl Stars Después de pasar Por mucha emoción Y pruebas Han tomado la difícil decisión De tomar caminos diferentes Los jugadores OP y Gugu Han elegido quedarse Junto a Eclipsar Y continuar Con su contrato El jugador Enric Por su parte Actualmente Es agente libre Free Agents FA Y busca equipo Obviamente Le deseamos Todo lo mejor Y le agradecemos Que comience El año nuevo O sea El año A nuestro lado Sin embargo La aventura No termina ahí El sueño de Eclipsar En la cima No ha hecho más que empezar Te veré muy pronto Y esto es justo ¿Vale? Esto voy a retotearlo Para que se sepa Esto es justo Lo que puso otro día Enric Que puso De que estaba FA Y tal y cual Que lo puso el día 7 Ahora anda el comunicado Oficial el día 9 ¿No? Lo veis aquí ¿No? Hola Me gustaría Gracias que decido Dejar Eclipsar Me gustaría Agradecer A Gugu O P Gaetan Y Jeremy Por esto Lo mejor Para el futuro Pero creo que Lo mejor Para mí Era Inmalora Así que ahora Estoy FA Y estoy abierto A cualquier oferta Así que nada Otro equipo Que se queda Un poquito Tocado No sé Que jugador Va a entrar A Eclipsar A falta De Dos días No Cuatro días De la Molly Qualifier No sé si harán Alguna Alguna Screen Con algún jugador Que esté FA Y puedan solventarlo Ejemplo Yo que sé Que pillen a Blassie Que pillen a Javi Que pillen a Jeton A Sky A KC Por ejemplo Etcétera Esos tipos de jugadores Que siempre están ahí Y son una especie de Son un comodín ¿No? O sea Sabes que si los va a elegir Van a ser buenos Y pueden llevarte A una Molly Final Si el equipo juega bien ¿No? Veremos Veremos Es una pena Pero Pero bueno Otro equipo que se va Y esta vez no ha sido Por dinero Simplemente ha sido Porque uno de los jugadores Ha ido Así que yo le deseo Lo mejor a Emtree Que espero que puedan Conseguir Equipo Que se va a elegir Que se va a elegir Gracias.